Buenos días ¿Se escucha? Buenos días, profe Pues esta Eh Videoconferencia pues se trata De ver ahorita De acuerdo a lo que se les ha encargado Que dudas Tienen Para bueno pues Tratar de resolverlas Y pues seguir adelante Pero antes de ver esta Situación pues Por ahí Se les envió Que Consiguieran su manual contable Uno todavía no estaba Viendo lo de la plataforma Pues Se les envió de nuevo Esta situación que consiguieran Su manual contable ¿Qué es lo del manual contable? Bueno pues Primeramente Pues el significado De cada una de las cuentas Porque esto lo vamos a utilizar En nuestro paquete contable Enseguida Pues también Pues también íbamos a Eh Dentro del manual contable Pues a qué Pertenece cada una De las cuentas Y al activo Pasivo Capital O a resultados También eso es muy importante Porque Pues aquí Cuando ya Estemos viendo El paquete contable Y estemos dando de alta Nuestro catálogo De cuentas Vamos a Ahí nos va a pedir Las instrucciones Necesarias ¿Verdad? A qué pertenece Cada una de las cuentas Y también Pues Si es de balance Si es de estado De resultados Y por consiguiente Bueno pues Sus cargos Y sus abonos No sé si vimos Algo de eso Pero pues Lo vamos a recordar Por ejemplo Dentro del manual contable Pues debe de venir Caja ¿Verdad? Y los puntos Que vamos a considerar Dentro de caja Para poder utilizarla Nosotros En nuestro paquete contable Bueno pues Que es una Es Registra La definición Registra Entradas Y Salidas Efectivo ¿Verdad? Esa sería Una de las definiciones Puede haber Más definiciones Pero bueno Pues aquí La que se me ocurre Y más sencilla Registra Entradas Y salidas De efectivo Y luego Pues es una cuenta De activo Circulante Como lo vimos Bueno pues en primer Semestre Y pertenece Al balance General Sí Entonces Caja Entonces caja Registra Entradas Y salidas De efectivo Es de activo Circulante Y pertenece Al balance General Y aparte Su saldo Es de naturaleza Deudora Sí Entonces Su saldo Primeramente Pues para poder Utilizarla En nuestros Asientos Contables No sé si Antes había dicho Esto Pero pues lo Vuelvemos A repetir ¿Verdad? Tenemos que conseguir El manual Contable Ese manual Contable Bueno pues Debe de contener Todas las cuentas Que integran Una contabilidad ¿Sí? Y bueno pues Debemos de saber También El significado De cada una De ellas Porque estas Instrucciones Pues nos va a pedir El paquete Contable Cuando estemos Registrando Nuestras Pólices ¿A qué Pertenece? Si al Activo Pasivo En un dado Caso de caja Pues pertenece Al activo Circulante Y es de balance General Y su saldo Es de naturaleza Deudora ¿Por qué decimos Que su saldo Es de naturaleza Deudora? Porque sus cargos Siempre van a ser Mayores A sus Abonos Perdón Y luego Pues también Otra de las cosas Importantes Que debemos de saber De Caja De antemano Pues tiene sus cargos Y abonos ¿Verdad? Y estos movimientos Bueno pues No sé si Se acuerden Que Pues cerrábamos Las cuentas De Ventas ¿Verdad? Que nos Hacíamos sus Traspasos A Resultados Etcétera Etcétera Entonces aquí Pues todas Las cuentas De activo Se van a cargar Por su saldo Inicial O también Llamado Asiento De Apertura ¿Sí? Y en el Eh Caso Que nos Ocupa Que es Caja Bueno pues Con las Entradas De Efectivo Y aquí Le vamos A agregar ¿Sí? Porque esto Es muy importante Manejar bien La cuenta De caja Y bancos Entonces También se va A cargar Por las Eh Entradas Cuando Nos paguen Con Cheque ¿Sí? Entonces ¿Qué sucede? Bueno pues Porque nosotros Teníamos en primer Semestre La idea De hablar De cheques Pues ya Era Banco ¿Verdad? Como nos Estamos ya Pegando aquí A la realidad De lo que Hace un Contador Pues ¿Qué vamos A hacer? Si de Antemano Un cliente Nos paga Con un Cheque Vamos a Decir Nos pagó Un cliente 100 mil Pesos Que nos Debía Y nos Se entregó Un cheque Ah bueno Pues el asiento Contable Sería Utilizando Cuentas De mayor Cargo A caja 100 mil Pesos ¿Verdad? Con abono A Clientes Porque Diminuía Su deuda Por 100 mil Pesos Y en primer Semestre Bueno pues Traíamos la idea De hablar De hablar De cheque Vuelvo a repetir Decíamos que Era bancos Y no es así ¿Verdad? Ya era la realidad Y nos Entregan un Cheque ¿Y qué hacemos Con ese cheque? Pues lo vamos A depositar Ahí en una caja Un cajón Entonces Eso sería Básicamente Lo nuevo Que vamos A ver En segundo Semestre Hablando De cheques Pues por eso Aquí le Agregamos Entradas De efectivo Y entradas Cuando nos paguen Con un cheque ¿Verdad? Le damos Entrada A caja Y luego Bueno pues Se va a volar Por las salidas De efectivo Y Salidas De Cheques Que nos Pagaron Nos pagaron Y los Llevamos Para Depositor Porque no se va A quedar Ahí en caja El cheque Que nos Pague Algún Cliente Y entonces Ya cuando Los depositamos Bueno Pues Nuestro Asiento Contable Que originaría Ya el Depósito Sería Un cargo A bancos Con la Bono A caja ¿Verdad? Que ya no lo vamos A tener Por Cien mil Pesos Cien mil Pesos Queda Saldado Caja Y ahora Si ya estamos Manejando Bancos Porque ya Depositamos Ese cheque Y se va a Abonar Por su saldo Final O también Llamado Asiento De Cierre Si Esto sería Todo lo que Debemos de Saber Respecto A caja Para poder Utilizarla En el Paquete Contable Si nos Trasladamos A bancos Bueno Pues Bancos Aquí sería Registra Los depósitos Y cheques Que giramos De nuestra Empresa Sería Cuenta De activos Circulantes De balance General Y sus saldos De naturaleza De gloria Y tendría Lo mismo Aquí Dado Caso Que fuera Bancos Se carga Por su saldo Inicial O asiento De apertura Se carga Por los Depósitos A la cuenta ¿Verdad? ¿Cuál cuenta? De cheques ¿Sí? Entonces Cambiando aquí Que fuera Bancos ¿Verdad? Nada más ¿Qué es lo que Va a cambiar? Pues el Concepto Banco Registra Depósitos Y cheques Girados Por la empresa Y luego Pues aquí Sería Por los Pagos Que se hagan Con la cuenta Bancaria ¿Verdad? Entonces Cambiaría Aquí un poco Pagos Con Cuenta Bancaria Y su saldo Final O Asiento De cierre Si se fijan Todas las de activos Pues se van a cargar Por su saldo Inicial Asiento De apertura Y se van a Unar por su saldo Final O asiento De cierre Y lo que Cambiaría Bueno Pues en este caso Clientes Que también Es de activo Circular Perdón Bancos Que es de activo Circulante Bueno Pues Registra Depósitos Cheque Si nos vamos A clientes Bueno Pues son personas Que nos deben Por concepto De mercancía Y sigue siendo De activo Circulante De balance De balance General Su saldo Su saldo De naturaleza De valor Se va a cargar Por su saldo Inicial Asiento De apertura Se va a cargar En dado caso De clientes Porque les fiamos Mercancía Se va a A donar Cuando nos Paguen Los clientes Y su saldo Final En las de activo Fijo Que va a suceder Ah bueno Pues aquí Cambiaría Por ejemplo Equipo De transporte Es el Los automóviles Que se utilizan Para transporte Personal Y aquí Ya cambiaría Bueno Pues que es De activo Fijo Pero sigue siendo De balance General Su saldo De naturaleza De valor Etcétera Etcétera Entonces serían Nada más Cambiar un poco Los conceptos Y ver A qué pertenecen Si el activo Circulante El activo Fijo Al activo Difícil Todas estas Instrucciones Bueno pues Vuelvo a repetirles Deben de traerlas Ustedes Ahí en su manual Contable Investigar El significado Y a qué pertenecen Etcétera Etcétera Porque nos va a pedir El paquete Contable Yéndonos Al Pasivo Bueno Pues aquí Ya cambiaría Un poco Nuestra Definición De cada Una De ellas Esto Lo estamos Viendo Rápidamente Pero bueno Pues vamos a ver Por ejemplo Proveedores Que son los proveedores Pues personas A las que Las que nos Fían Mercancía Dicho de otro Modo Les debemos Por Concepto De mercancía Así Sencillamente Personas Que les debemos Por concepto De Mercancía Y aquí Bueno pues ya Cambiaría De Pasivo Circulante Su saldo Aquí ya Hablas de Pasivo Es de Naturaleza Acredora Repito Que todo Esto Que estamos Viendo Y que Ustedes Pues ya Algunos A la Mordoría Lo investigaron Otros Que no Lo han Investigado Pues es urgente Que Lo investiguen ¿Verdad? Todos Estos Datos Nos va A pedir Ahí La Computadora Y es De Balance General Si Y en el Pasivo Pues vamos A Cargos De Abonos Comenzamos Con los Abonos Porque Su saldo Es de Naturaleza Credora Que quiere Decir Que sus Abonos Siempre Van A ser Mayores A sus Cargos Y bueno Pues se va A abonar Por su saldo Inicial O Asiento De A A Al Reves De Las De Activo En el Caso De Proveedores Pues se va A abonar Cuando Nos Fían Mercancía Si Nos Fían Mercancía Entonces Vamos A Poner Vamos A Decir Que El Activo Incrementa Con El pasivo Incrementa Con Los Abonos Y Disminuye Con Los Cargos Los pasivos Son Deudas U Obligaciones Que Contraemos Y El Activo Pues son Bienes O Derechos Propiedad De La Empresa Entonces Para También Ver Esas Situaciones Son A lo Mejor Algunas Preguntas De Examen ¿Verdad? Porque Esto Es Muy Importante Saberlo Para Manejar El paquete Contable Si no Lo Sabemos Pues vamos A darle Nosotros Información Errónea Al paquete Contable Nuestra Contabilidad Pues no Es tan Mal Que no Sé la Contabilidad Pues va A cometer Muchísimos Errores Entonces Pues es Parte Primordial Del Contador Elaborar Una Contabilidad Pues muy Bien ¿Verdad? Entonces Para Esto Bueno Pues Debemos De Saber Qué Cuentas Vamos A A Afectarla Y Trasladarlas Al paquete Contable Ir Elaborando Nuestra Contabilidad Presentar Presentar Los Estados Financieros Que es El balance Y el estado Resultados Que de Antemano Bueno Pues en Primer Semestre Los elaboramos Manuales Ya los Conocemos Ahora A partir De los Asientos Contables Que se va A ir Formando Nuestro Balance General Nuestro estado De Resultados Les comentaba Anteriormente Que es Como si Estuviéramos Elaborando Una hoja De Trabajo Pero Nada Más Partiendo De Los Asientos Contables Lo Demás Nos lo Va A Ser La Computadora Como lo Vamos A ver Por ahí El sábado Que nos Conectemos Otra vez Entonces Volviendo A proveedores Que es Cuenta De Pasivo Bueno Comenzamos Con los Abonos Y se Va A Cargar Cuando Paguemos Si Disminuye Nuestra Deuda Y Su Saldo Final O También Llamado Asiento De Cierre Si Nos Trasladamos A Creadores Pues A Creadores También Les Cuenta Todos Estos Puntos Van A Cérdida Es Pasivo Circulante Salgo De Natural De Sacredora A Valencia General Lo Que Cambia Es La Definición Sería Personas A Las Que Les Debemos Por Concepto Distinto De Mercancía Si Y Que Va Suceder Bueno Pues Transladándonos A Creadores Pues Va A Ser También Su Saldo Inicial Y Saldo Final De El Cargo Y Acá Cuando Debamos Por Concepto Distinto De Mercancía Vamos A Decir Nos Presta Algún Dinero Y Que No Sea Banco Una Persona Nos Presta Dinero Bueno Estamos Incrementando Nuestras Deudas Si Nos Hace Un Depósito Sería Un Cargo Abajos Con Abono A Creadores Diversos ¿Verdad? Nos Fían Por Ahí Alguna Algún Automóvil Ah Bueno Va Va a Hacer Un Cargo A Si Es Para Transporte De Personal Equipo De Transporte Su IVA Respectivo Y Abono A A Creadores Diversos Porque Es De Concepto Distinto De Mercancía Entonces Aquí Pues Cuando Debemos Por Concepto Distinto De Mercancía Transladándonos A Creadores Diversos Se Va A Cargar Cuando Les Paguemos Y Su Saldo Final Si Vigan La Contabilidad Pues No Es Nada De Difícil Y Si Andamos En Algo Mal Pues Para Eso Vamos A Tener Nuestro Manual Contable Para Darle Una Pequeña Estudiada A lo mejor En Una Semana 15 20 Minutos Que No Estemos Repasando Pues Ya Vamos A Saber Qué Cuentas Vamos A Utilizar Para Efecto De La Elaboración De Nuestras Pólizas Que Va A Tener Un Tema También Vamos A Conocer Las Pólizas La Próxima La Próxima Sesión Que Esperemos Que Sea El Sábado Trasladándonos Al Capital Si Para Ver Todo Lo Del Balance En Cuestión Del Capital Social Que Capital Social Bueno Pues Capital Social Son Las Aportaciones De Los Socios Esa Sería La Definición Aportaciones De Socios Y Luego Ya Los Otros Puntos Que Debemos De Saber Para Poder Utilizar Es Cuenta De Capital Contable Su Saldo Es De Naturaleza Acredora Si Su Saldo Es De Naturaleza Acredora Y Es De Balance General Ya Sabemos Que Activo Es Igual A Pasivo Más Capital Sería De Balance General Son Los Cuatro Puntos Nada Más Que Aquí Ya Nos Tratamos Lo Que Es Capital Social Repitiendo Que Pues También Estos Puntos Los Va A Pedir La Máquina Computadora En El Paquete Contable Que Por Cierto Pues Ya Se Subió Las Instrucciones A La Plataforma Los Que Estamos Ahorita Conectados Han Tenido Algún Problema Para Bajarlo A Su Computadora No Si No Han Tenido Problema Bueno Pues Ahorita A lo mejor Si nos Queda Tiempo Vamos A ver Generalidades De Nuestro Paquete Contable Entonces Bueno Pues Aquí Estamos Con Lo De Capital Luego Bueno Pues Aquí Como Sus Salvas De Naturaleza Creadora Empezamos Con Los Abonos Igual Que El Pasivo Se Va A Abonar Por Su Salva Inicial O También Llamado Asiento De Apertura Y Se Va Abonar Por La Aportación De Socios Es Que Queremos Decir Que Bueno Pues El Capital Se Incrementa Con Los Abonos Disminuye Con Los Cargos Cuando Se Va A Cargar Pues Cuando Se Retira Algún Socio Que Queremos Decir Con A La Empresa Y Dice Pues Yo Ya No Quiero Estar Dentro De La Empresa Que Va Suceder Bueno Pues Ya Me Voy Devuelvan A Mí Lo Que Aporté Entonces Que Hace La Empresa Pues Si Ahí Te Va Tu Aportación Le Entregan Un Cheque Y Bueno Pues El Contador De La Empresa Va Hacer Un Cargo A Capital Social Bueno A Bancos Porque Se Está Retirando Ese Socio Y Pues Su Saldo Final También Llamado Asiento De Cierre Entonces Si Se Fijan Pues No Es Gran Dificultad Ver Lo Relacionado Al Activo Pasivo Y Capital Y Para Esto Vamos Para Reafirmar Ustedes Su Conocimiento Pues Para Eso Les Estoy Pidiendo El Manual Contable Si Más No Recuerdo En El Libro De Enrique Paz Zavala Pues Ahí Viene Todo Esto Viene Inclusive Pues Vimos Nosotros Los Balances Vimos El Estado De Resultados Y ¿Qué Pasó? Pues Nosotros Formábamos El Balance Y Ya Sabíamos Cuáles Eran Las Cuentas De Activo Circulante Fijo Y Diferido Pasivo Circulante Fijo Y Diferido Y Capital Plontal Entonces Nada más Es cuestión De darle Una Pequeña Desempolvadita A sus Apuntes Anteriores Créanme Lo Que No Vamos A Tarear En Nuestra Práctica Porque Quedamos De Que Nuestra Práctica Pues Va a Ser Nuestro Tercer Examen Elaboramos Bien Nuestra Práctica Pues Vamos A Tener Un 10 ¿Verdad? Pues Por eso Pues Todas Las Dudas Que Vayan Teniendo Como Ya Está Abierta La Plata Forma Pues Las Vamos A Ver Detenidamente Pues Solucionamos Sus Dudas Y Bueno Pues Ustedes Ya Continúan Con Su Contabilidad Entonces Por lo Pronto Bueno Pues Vimos El Balance General ¿Verdad? De Lo Que Se Trata Cuentas Más Cuentas Menos Las Demás Pues La Definición Es Lo Que Eh Cambia Nombrábamos Perdón Caja Clientes Podemos Nombrar Almacén Y Pues Estos Tres Puntos En Cuestión Del Activo Son Los Que Cambian En El Pasivo También ¿Verdad? La Definición Es Lo Que Cambia Y Pues Un Pequeño Repaso Entonces Pues No Me Comentan Bueno Más Bien No Me Dicen Y Quiero Yo Entender Que Pues Ya No Tuvieron Las Personas Que Están Aquí Ningún Problema Para Bajar Su Paquete Contable Y Para Irnos Adentrando A Lo Que Es Este Paquete Contable Pues Vamos A Ver Vamos A Ver De Que Se Trata ¿No? Entonces Me Voy a Tras La Computadora Y Voy a Abrir El Paquete Contable Si ustedes Ya lo Tienen Instalado Pues Entramos Al Paquete Contable Y Vamos A darle Las Primeras Instrucciones Permítanme Tantito Entramos Pues Ya sabemos Que va Dentro Azul Un Circulito Azul Pues Ahí Entramos Si Si Se Ve Miren Acá Está El Círculo Azul ¿Verdad? Donde Aparece No Maestro No Se Ve No No Maestro No Yo Si Lo Ve No El Circulito Está Abajo Donde Está La Fecha Ah No Pero Se Refiere Que Si Se Ve La Pantalla De Su Computadora Si Si Se Ve La Pantalla De Mi Computadora No Por Ahí Me Comentan Que Algunos Si La Ven A 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 Permítanme Tantito Ya Ya Se Ve Si Yo Si Lo Veo Si Lo Bueno Entonces Bueno Si Usted Está Ahí Frente A Su Paquete Contable Pues Vamos A Tratar De Conocerlo Y Si No De Todo Mundo Va Quedado Grabado Esto Para Que Puedan Ustedes Consultar Aparece Datos Del Usuario No Del Usuario Supervisor Clave De Acceso Pues De Antemano En La Clave De Acceso No Vamos A Poner Nada Y Así Lo Dejamos Y Le Damos En La Flecha Verde Que Dice Aceptar Y Ahí Bueno Pues Aparecen Que Los Tips Del Día Pues No Lo Vamos A Optimizar Le Vamos Cerrar Si Y Bueno Pues Vamos A Dar De Alta Permítanme Tantito Porque Como Que Hay Un Echo Aquí Ahora Si Vamos A Dar De Alta Nuestra Empresa Si Aparece En Color Café Como Una Chimenea Que Está Al Lado Izquierdo Abajo De Donde Dice Archivos Pues Ahí Le Damos Yo Aquí Ya Tengo Algunas Empresas Pero Ustedes Bueno Pues No Les Va A Aparecer Ninguna Y Le Vamos A Dar Instalar Si Instalar Esto De La Instalación Bueno Pues Es Muy Importante Porque Pues Son Las Instrucciones Que Le Vamos A Dar A Nuestra Empresa Para Poder Trabajar Bien Y Que Nos Quede Nuestros Estados Financieros Correctamente Entonces Aquí El Nombre De La Empresa Que Vamos A Poner Nosotros Es Nuestro Nombre Completo Seguido De S A De C V Vamos A Decir Por Ejemplo Aquí Mi Nombre Sería Tomás Gerardo Solís Ríos Si Y Muy Importante Aquí Donde Dice Ah Perdón Aquí Es S Punto A De C B Ustedes Aquí Nomás Le Van A Poner S A D C B Y Yo Para De Referenciar La Que Estoy En Distancia Bueno Pues Yo Yo Si Le Voy A Poner Aquí Distancia Ustedes No Si Pues Ya Que Le Pusimos El Nombre Bueno Pues Aquí Vienen Catálogos Preinstalados Pues Eso No Le Vamos A Mover A Nada Nomás Donde Dice Estructura De La Cuenta Y También A Ver Si El Sábado Podemos Verlo Relacionado A Los Catálogos De Cuentas Que Es Una Teoría Que En 15 20 Minutos Pues La Vamos A A Ver Para Saber De Qué Se Trata Esto De Los Catálogos De Cuentas Entonces Una Estructura Que Le Vamos A Dar A Nuestra Cuenta Va A Ser 224 Si Y Nada Más A Eso Le Vamos A Mover Va A Aparecer Aquí Los Catálogos Que Es Numérico Y Alfanumérico Pues El Numérico Es El Que Vamos A Utilizar Y A Ver Si El Sábado Que Yo Creo Que Si Este Vemos De Que Se Trata Esto Del Catálogo Numérico No Le Vamos A Mover Nada Le Vamos A 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 Pues Que Va A Suceder Pues Ya Tengo Yo Aquí Mi Empresa De Yo La Estoy Distinguiendo Porque Aquí Tengo Otras Dos Entonces Le Estoy Poniendo Distancia Ustedes Nada Más Va Aparecer Una Y bueno Pues Nos Posicionamos De Ella Maestro Una A Ver En El Periodo En El Cuadro Donde Viene Periodo Me Fije Que Donde Dice Gente A usted Le Apareció Nueve Y yo Tengo El Número Ocho Tengo Que Cambiarlo Ah Pues Ahorita Vemos Donde Se Va A Cambiar Nuestras Pólizas Por Ejemplo Aquí Bueno Nos Vamos A Posicionar Porque Ya La De De Alta ¿Verdad? Aquí Pues Ya Aparece Amero Arriba Este El Nombre De Nuestra Empresa Son Las Primeras Instrucciones Que Todo Contador Les Debemos De Dar Ya Aparece El Nombre De Nuestra Empresa En el Caso De Ustedes Pues Nada Más Hasta S.A. D.C.B. ¿Verdad? Sociedad Anónima De Capital Variable Esas Son Sus Siglas Entonces Entonces Bueno Pues Aquí Para Efectos De Cambiar De Periodo Cuando Estemos Capturando Pólizas De Enero Bueno Pues Aquí Le vamos A Cambiar ¿Verdad? Periodo Vigente Pues De una Vez Yo Le cambio Porque Vamos A Empezar Con Pólizas De De Enero Y Bueno Pues Le damos Aceptar Y Ya Me Aparece Me Va Aparecer Aquí Cuando Yo Quiera Capturar Mis Pólizas Es Que Van A Ser De Enero Si Se Figan Aquí Nos Va A Pedir La Fecha De Que Póliza Se Trata El Número Etc Etc Eso Lo Vamos A Ver Un Poco Más Adelante Pero Vamos A Redefinir Bien Nuestra Empresa Para Poder Trabajar Bien Con 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 Ella Y Nuestros Reportes Salgan Correctos Entonces Archivos ¿Sí? Archivos Redefinir Empresa Y bueno Pues Todos Estos Datos Nos Va A Pedir La Secretaría De Hacienda Que Estén En Nuestra En Nuestros Reportes Y Cuando Les Enviamos Porque Ya En Estos En Estos Tiempos Se Utiliza Enviarle A Secretaría De Hacienda La Contabilidad Electrónica Que Pues Nos Nosotros Estamos Viendo El El Paquete Contable Pues Más Antiguo ¿Por qué Lo estamos Viendo Más Antiguo? Porque De antemano Es El Más Manejable Ya El que Manejan Los Contadores Es El que Le llaman Conta Compact Compact Y Y bueno Pues ahí Ya Se puede Enviar La Contabilidad Electrónica La Secretaría De Hacienda Pero Pues Todo va a ser Lo mismo De este Paquete Contable Al Paquete Más Actual Pues va a ser Lo mismo Y estamos Manejando Este Porque es El Que se Puede Bajar De internet El otro Pues ya tiene Muchísimos Candados Y Pues Si de Antemano Este Pues Tratamos De bajarlo No vamos A poder Y cuesta Pues dinero ¿Verdad? Depende De los Usuarios Que tenga La empresa Pues va Subiendo Subiendo El precio A veces Llega Hasta Diez Quince Mil Pesos Veinte Mil Pesos Entonces No se No se Trata De eso ¿Verdad? Por eso Estamos Utilizando Este Paquete Contable Repitiendo Que es Semejante A la Actual Entonces Pues vamos A darle Todos Estos Datos ¿Verdad? Para tener Nuestra Empresa Bien Registrada En este Paquete Contable Pues el Representante Legal Pues vamos A ser Nosotros Volvemos A poner Nuestro Nombre Pero ya Sin las Siglas S.A.D.C.B. En mi Caso Sería Tomás Gerardo Solís Ríos ¿Sí? El RFC ¿Cómo Se Compone? Pues Ustedes A lo mejor Ya Se lo Saben Y los Que no Se lo Sepan Pues en Su Cur Vienen Las dos Primeras Letras De su Primer Apellido En mi Caso Sería S.O. La Primera Letra Del Segundo Apellido R Y la Primera Letra Del Nombre S.O.D. Y Luego El Año El Año Sería El Año De Nacimiento En mi Caso Sería 62 Si Ustedes Son Del 90 92 Bueno Pues Ahí Sería 92 Y Luego El Mes En mi Caso Es Marzo Que Deben De Ser Dos Dígitos Si Es Si Es Octubre Noviembre O Diciembre Bueno Sería 10 11 O 12 Y El Día De Nacimiento Si Son Del 1 Al 9 Son Dos Dígitos Ya Del 10 En Adelante Bueno Pues Son Los Dos Dígitos En mi Caso Es Del 7 Entonces Sería SORT 620307 Y Bueno Pues La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Da Una Homo Clave Y Vamos A Ponernos Nosotros Aquí Una Para Todos ¿Verdad? Vamos A Poner 821 ¿Si? Ya Que dimos El RFC Bueno Pues Nos Vamos A La Dirección Yo voy A Poner La Dirección De Aquí Porque Aquí Es Donde Pues Me Van A Mandar O Me Van A Traer Su Práctica Para Su Tercer Examen ¿Verdad? Entonces Aquí Sería En Su Caso Pues Pongan La Que Ustedes Gusten Urrea 604 Colonia Tierra Blanca Ahí Que Habría Ese Movimiento Para Mí El Código Postal Pues Va a Ser 34139 Y Parece Que Pues No Sé Si Hay Una Falla Con Enter Fíjense Cuando Ya Pongamos La Dirección Le Damos Enter Para Que Nos Aviente Hasta El Último Y Quepan Los Cinco Dígitos Del Código Postal Enter O Tap Y Bueno Pues En Mi Caso Es 34139 Y Ahí Acaban Bien Los Dígitos Apartado Postal Bueno Pues Algunas Empresas Tienen Un Apartado Postal Donde Les Llega La Correspondencia Que Ya Se Utiliza Muy Poco Porque Bueno Pues Que Se Utiliza Ya Los Correos Electrónicos O El Whatsapp Y Todo Eso Pero Pues Todavía Algunas Empresas En Correos Nacionales De México Tienen Un Apartado Donde Les Llega La Correspondencia Nosotros Pues Aquí Vamos A Ponerle 35 Mil Si La Ciudad Bueno Pues Sería Durango Verdad Estamos Aquí En Durango El Estado Pues Durango El País Pues México Si Le damos Enter Y Nos Pide Otra Vez El RFC Pues Vamos A Poner Lo Mismo RFC En Mi Caso Sería S ORT 620307821 Muchas De Las Empresas Están Escritas En Cámaras ¿Qué es Esto? Bueno Pues Que Se Supone Que Esas Cámaras Les Ayudan A Resolver Determinados Problemas Por Ejemplo Existe La Cámara Nacional De Comercio Existe La Canacintra Cámara Nacional De la Industria Y la Transformación Etcétera Existen Diferentes Cámaras Que Para Nuestro Efecto Pues Vamos A Poner Las Siglas De La Canac Cámara Nacional De Comercio Y También Hay Un Registro Estatal Que Viene Siendo El Registro Federal De Contribuyentes Que Es Nuestro Caso Bueno En mi Caso Es Or 62 0307 821 Si Son Datos Que Debe De Tener Nuestra Empresa Y Bueno Pues Ya Le Damos Aceptar Si Aceptar Nos Nos Volvemos A Archivos Redefinir Empresa Que Va A Suceder Bueno Pues En Redefinir Empresa Ya Aparece Ahora Si Todos Nuestros Datos Y Al Tener Ya Estos Datos Bueno Pues Nos Vamos A Parámetros Que Son Parámetros De Funcionamiento Para Que Nosotros No Nos Revoljemos Al Estar Capturando Nuestras Pólizas Al Estar Elaborando Nuestra Contabilidad Entonces Ahí Le Damos En Parámetros Si Parámetros De Funcionamiento Que Es Esto Bueno Pues Cuando Estemos Capturando Pólizas De Enero No Nos Vamos A Rebrojar Si Le Quitamos Modificar Periodos Anteriores Y Futuros Si Porque Si No Se Los Quitamos Si Estamos Capturando Pólizas De Enero Y Nos Equivocamos En Un Número Y Le Ponemos Que Es De Marzo Pues Nos Lo Va A Set Tardar Y Ya Pues Nuestra Contabilidad Va A Estar Mal Entonces Ahí En Modificar Periodos Anteriores Y Futuros Le Quitamos La Palomita Lo Mismo En El Manejo De Pólizas Porque Si No Le Quitamos El Manejo De Pólizas La Pólizas Y Como Nos Vamos A Capturar De Enero Las De Ingresos Del Uno A Que Lleguemos Si Son Cuatro Pues Llegamos De Uno A Cuatro De Ingresos Lo Mismo Las De Ingresos Y Las De Diario Al Pasar A Febrero Pues Comenzamos Otra Vez Con Nuestro Folio Número Uno De Las Ingresos Hasta La Que Lleguemos De Las De Ingresos Del Uno Hasta La Que Lleguemos Y Las De Diario Del Uno A La Que Lleguemos Por eso En El Manejo De Pólizas Es Recomendable Quitarle La Palomita Folio Automático Y Nada Más A Esos Tres Puntos En Modificar Periodos Y Manejo De Pólizas Se Lo Vamos A Quitar Si Y Le Damos Aceptar Y Le Damos Aceptar Ya Nuestra Empresa Ya Podemos Trabajar Nuestra Empresa Claro Está Bueno Pues Nos Falta Ver Lo De Las Pólizas Lo Del Catálogo De Cuentas Que Pues El Sábado Yo Creo Que Lo Vamos A A Ver Esa Esos Pequeños Temas Porque Son Muy Pequeños Para El Manejo De Nuestro Paquete Contable Nosotros Bueno Pues Quedamos De Que Con Nuestro Primer Asiento Contable Ya Dando De Altas Las Cuentas En Nuestro Catálogo Pues Vamos A Tener Nuestros Reportes Porque El Primer Asiento Contable Pues Va A Ser El De Capital ¿Verdad? Ya Cuando Lo Capturemos Que Va A Ser Por Medio De Las Pólizas En Nuestro Caso Va A Ser La Póliza De Ingresos Número Uno Perdón De Enero Ingreso Número Uno El Número Y Bueno Pues Vamos A decir Por Ejemplo Que sea El Número Ustedes Esto Todavía No Lo Pongan Si Le Doy Enter Ese Concepto No Lo Vamos A Utilizar Y Aquí Pues Donde Nos Aparece En Azul Vamos A Dar Aquí Vamos A Teclear Nuestra Subcuenta Todavía No Tenemos Nada En Nuestro Catálogo Por lo Tanto No Aparece Nada Pero Ya Cuando Tengamos Las Cuentas De Nuestro Primer Asiento Contable Que Es La Aportación De Los Socios Pues Ya Vamos A Dar De Alta Aquí La Primer Póliza Y Vamos A Checar Nuestro Balance General Porque Nada Más Implica Puras Cuentas De Balance Esto Sería El Movimiento De Nuestras Pólizas Bueno Pues Yo Aquí La Voy A Eliminar Porque No No Pensamos Hacer Hacer Todavía ¿Dónde Vamos A Capturar Nuestro Catálogo? Pues Aquí Va A Aparecer Flujo De Efectivo No Vamos A Utilizar Flujo De Efectivo Lo Vamos A 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 Este El Significado De Cada Una De Las Cuentas ¿Verdad? Por Ejemplo La Primera Lo Primero Que Vamos A Hacer Nosotros Va A Ser El Rubro O La De Título Esto Pues Lo Vamos A Ver También En Nuestro Nuestra Próxima Sesión Pero Pues Aquí Nos Pide Cuando Estemos Dando De Alta Nuestras Cuentas Si Va A Ser De Activo Si Va Ser De Pasivo Acredora Las De Deudora En Cuestión De Activo Acredora No Vamos A Utilizarlas Por Lo Pronto Pero Las De Pasivo Pues Todas Van A Ser De Pasivo Acredora Por Eso Les Decía Yo Ahí Que De Que Se Trata ¿Verdad? Cada Una De Capital Que Van A Ser De Capital Acredora Bueno Pues También Le Vamos A Tener Que Dar Esta Instrucción Todavía Pues Como No Tenemos La Clasificación Todavía No Vemos Lo Del Catálogo De Cuentas Todavía No Pero Si Es Conveniente Que Ya Vayamos Adentrándonos Un Poco Pues Nos Salimos De Ahí No Vamos A Tener Nada Ya Cuando Tengamos También Nuestros Nuestro Primer Asiento Contable Capturado De Acuerdo A La Póliza Que Vamos A Elaborar ¿Qué Va A Suceder? Pues Ya Podemos Checar Nuestros Estados Financieros Y Si Se Fijan Pues Aquí Aparece Balance General Estados Resultados Que Son Los Principales Nuestra Balanza De Comprobación Ya No Va A Ser Necesario Que Elaboremos Manualmente En nuestro Balance General Como Lo Elaborábamos En Primer Semestre No va a ser Necesario Que Elaboremos La Hoja De Trabajo Si No Con Nuestro Primer Asiento Contable Bueno Pues Lo Vamos A Checar Y Vamos A Ver Si Nuestro Balance General Está Bien ¿Dónde Le vamos A dar? Bueno Pues En Posición Financiera Y Va a ser De Nero Aceptar Aceptar Va a ser Por Pantaria Por Lo Pronto Y Le Vamos A Aceptar Si Se Fijan Pues De Activo No Tenemos Nada De Pasivo Y Capital Nada Porque Todavía No Damos Nuestras Cuentas De Alta También Bueno Pues Nos va A aparecer Acá En Reportes Lo Que Son Bueno Nos vamos Estados Financieros El Estado De Resultados Que También Se Llama De Ingresos Y Egresos Y Lo Vamos A Checar ¿Verdad? Ingresos Pues Vamos A Tener Nuestras Ventas Productos Financieros Y Otros Productos Nuestros Egresos Pues Va A Ser El Costo De Ventas Y Nuestros Gastos Y Aquí Como Lo Vamos A Estructurar Pues Nos Va A Dar Ingresos Menos Costos De Ventas Menos Gastos Que Aquí Pues No Lo Vamos A Ver Detalladamente Como Lo Veíamos En Primer Semestre En Primer Semestre Pues Sacamos Ventas Menos Devoluciones Y Rebajas Sobreventas Y Nos Daban Nuestras Ventas Metas Aquí No Aquí Ya No Vamos A Utilizar Esas Fórmulas Sino Que Pues Lo Vamos A Lo Vamos A Utilizar En Forma De En Aquel Era Analítico Lo Veíamos En Forma Analítica Que Es Como Se Debe De Ver En Primer Semestre Y Aquí Pues Lo Vamos A Ver En Forma Ya No Analítica Sino Sería ¿Cómo Le llaman? ¿Cómo Le llaman? Se me va La palabra Condensada ¿Sí? En forma Condensado Donde Vamos A ver Ya Nuestras Ventas Netas Nuestro Costo De Ventas Que Lo Veíamos Anteriormente En Primer Semestre Que Era Inventario Inicial Más Compras Netas Menos Inventario Final Y Ahí Desarrollábamos Una Serie De Fórmulas ¿Verdad? Aquí No Aquí Ya Lo Condensada Y Pues vamos a ver Aquí Qué es lo que nos arroja Dándole las instrucciones Precisas A nuestro estado De Resultados Y también Bueno Pues nos va a dar Nos salimos de ahí Para verlo uno por uno Reportes Financieros Pues nos va a dar La balanza De comprobación Si se Recuerdan Ahí En En La hoja De trabajo Pues Las dos Últimas Columnas Pues nos daban Nuestra balanza Previa ¿Verdad? Entonces Aquí Bueno Pues a cuentas De mayor Y que quede Claro Para que ya Nos quite La idea Aquí Pues no Tenemos Nada ¿Verdad? Por lo Tanto Pues Aparecen Puros Cerros Pero aquí Sería Nuestra Balanza De Comprobación Aquí Nada más Que quede Claro Que las Cuentas De mayor Son caja Bancos Clientes Proveedores Ventas Gastos De venta Gastos De administración Esas Esas serían Nuestras Cuentas De mayor No sé Si les Comenté La vez Pasada Pero Lo Volvemos A comentar Y La T Es donde Se ejemplifican Las cuentas De mayor Por lo Tanto Bueno Pues No vamos A utilizar Lo Lo De la T Nosotros Sino Aquí Pues cuando Estemos Dando de alta Nuestro Catálogo De cuentas Voy a salir De ahí Voy a volver A entrar Al catálogo De cuentas Y aquí Nos va a decir Si es cuenta De mayor O no Y no Y no Aparece La T ¿Verdad? Sino Por ejemplo Aquí cuando Demos de alta Caja Bueno Cuando Demos de alta Primeramente El activo Circulante Que va a ser Con la 11 0 0 Voy a adelantar Un poquito Sería Activo Circulante Si Si nos fijamos Bueno Pues el activo Circulante Pues va a ser Cuenta de activo En este caso Activo deudora Y va a ser De título Si La primera Tanto el activo Circulante Activo fijo Activo diferido Pasivo circulante Fijo y diferido Capital contable Todas ellas Van a ser De título ¿Verdad? Y aquí Mucho cuidado Ya cuando Empecemos A dar de alta Nuestros movimientos En este caso Va a ser De título Adelantándome Un poquito ¿Verdad? Y luego Sería La 11 0 1 Que sería Cuenta De activo Circulante Y sería La primera Que siempre En la contabilidad Ponemos Ponemos Como contadores Que es Caja Si Sigue siendo De activo deudora Y en este caso Pues va a ser La cuenta De mayor Y si se fijan No me aparece La T Sino nada más Es caja Que es Cuenta De mayor Y luego Bueno Pues le damos Aceptar Y luego Le damos 11 01 001 Por eso Le pusimos 224 ¿Verdad? Y el próximo Sábado Vamos a explicar De qué se trata Esto Del 224 Entonces Como vamos a manejar A nivel Subcuentas Para con la captura De nuestras pólizas Bueno Pues de caja Las subcuentas Caja General Si Procurar Que las Cuentas De título Y las de mayor Sean con mayúsculas Y las subcuentas Bueno Pues yo acostumbro A poner la primera Con Mayúsculas Y las siguientes Con minúsculas Y se fijan aquí Como en caja General Porque son las Que van a resaltar En nuestro catálogo De cuentas Y son las Que vamos a utilizar Para la clasificación De nuestras Pólizas Y por eso Bueno Pues acostumbramos ¿Verdad? A ponerlas Así Las cuentas De título Y las de mayor Van a ser Con Mayúsculas Las subcuentas Con Minúsculas Ya sería Aceptar Si se fijan Bueno Pues me salgo De ahí Le doy en reportes Reportes de catálogo Catálogo de cuentas Le doy a aceptar Y le doy a aceptar Y pues ya aquí Me aparece Todo el activo circulante En caja Porque también Va a aparecer En la primer Póliza Bancos ¿Verdad? Bueno Pues sería La 1102 000 Y luego Sería cuenta De mayor Miren Aquí dice Que ahí De acuerdo Al cuadrito Que pusimos Que si es cuenta De mayor Y luego La subcuenta Pues sería Banamex Con su El número De cuenta Pues sería Su matrícula Eso ya lo veremos Un poco más adelante Pero aquí Bueno Pues nos va a ir Ir a estar Acumulando Las cuentas ¿Verdad? Que son de activo Circulante Cuando demos Las de activo Fijo Pues también Nos las va a estar Acumulando Las del diferido Pasivo capital Las de resultados Tanto acreedoras Como deudoras Una breve Introducción Y que pues Con esto Créanme Lo que Pues no es No es difícil Estar Capturando En nuestro caso Las pólizas Ya con la captura De la primera O segunda póliza Pues Ya las demás Pues no va a haber Ningún problema Por eso Bueno pues La recomendación Es que si tienen Alguna duda Respecto a los Asientos contables Que llevamos Hasta ahorita Pues Pues avienten La duda A la Plataforma Y Con gusto Vamos a salir De dudas ¿Verdad? Entonces Pues aquí sería Todo para Esta clase Y el sábado Bueno pues A las once Vamos a tratar De ver Lo poco Que nos falta De teoría Respecto a El catálogo De cuentas Y a las Pólizas Ya con esto Pues créanme Créanme Lo que ya Llevamos Como un 65% Del aprendizaje Del paquete Contable Entonces Pues Por mi parte Sería todo Y pues Nos vemos El sábado Que diante Manu Bueno pues Este Esta clase Pues va a quedar Grabada Se las vamos a Enviar A la Plataforma Por los que No pudieron Asistir Y bueno pues Ahí le van a dar Una pequeña Analizada Y ya cuando Otra vez Entremos al Paquete Contable Bueno pues Si quedó Alguna duda Pues con todo gusto Aquí lo vamos a Resolver Entonces Pues nos vemos El Próximo Sábado Analicen Lo que vimos Ahora Y bueno pues Si hay alguna Pregunta Respecto al Paquete Contable El próximo Sábado Esperemos Salir De Muchas Gracias Nos vemos Hasta el Sábado Gracias 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 Gracias.